El hombre está mal Es muy adicto a lo que diga la gente Cuento de money pero pobre de su mind Quiere todo eso Quiere comprar Lo que el dinero no le da Qué mala vida la que tienes Con tantos bajos y placeres Se llena lista de mujeres Y dices que estás mal Y dices que estás mal No muestro por qué yo quiero tan poco pa' joder En la vida un ganador sí sabe perder Lo que nunca tuve de chico quiero tener Y ahora que lo tengo todo se siente bien víctima Es que no es mi culpa que no tenga na' Trabaja de noche hasta madrugá Tu poder mostrarles que sí es capaz Y serás una Víctima Vaya pa' su casa, deje molestar Eres como un pez perdido en el mar Muestro por qué yo quiero tan poco pa' joder Muestro por qué yo quiero tan poco pa' joder Muestro por qué yo quiero tan poco pa' joder Oígame ninguna Oígame ninguna Que me amó Me atracionó No tienes ni ee Esa es tu vida, lo ves Puro al maniqués Y se lo pone la vez A lo cortés No te conocen después Cuando tiene lo del mes Como secuestro express Qué mala vida la que tienes Con tantos bajos y placeres Se llena lista de mujeres Y dices que estás mal Y dices que estás mal Ese hombre está mal Es muy adicto a lo que diga la gente No, pero eso no es así, eso sé que no Rico de money pero pobre de su madre No, si no es por la plata Quiere todo eso Quiere comprar Escucha Lo que el dinero no le da Que no es la vida la que tienes Con tantos bajos y placeres Sin la lista de mujeres Y dices que estás mal Y dices que estás mal Lhuman y la esquina Tienes que estás mal Quiero empezar Quiero